Bueno, es un chiste de mal gusto. Nosotros siempre hemos dicho que las encuestas son un instrumento de manipulación de la opinión pública y son parte del fraude de Elmas y de Evo Morales. No se olvide que el fraude tuvo diversos componentes. La maquinaria fraudulenta que Elmas y Evo Morales usaron para hacer el fraude el año pasado no se ha desmontado. Este gobierno transitorio no desmontó esa maquinaria fraudulenta, solo que ahora controla esa maquinaria fraudulenta que Evo nos dejó. Por tanto, estas encuestas que publica Samuel Doria Medina son un chiste de mal gusto. Fíjese usted, mientras hay casos escandalosos de corrupción y tenemos un gobierno transitorio que maneja pésimamente la crisis sanitaria, supuestamente esto no le afectaría a la Presidente y estaría ocupando el primer lugar de preferencia. Es más una expresión de lo que juntos y Samuel Doria Medina quisieran que estuviera pasando, pero no condice en lo más mínimo con la realidad. Es un chiste de mal gusto, un chiste burdo, pero además insensible con el sufrimiento de la gente. Y digo insensible porque mientras Samuel Doria Medina, la gente de Juntos y la vieja clase política están preocupados en pelearse el poder, en hacer política y en hacer campaña, la gente está sufriendo, no tiene alimentos, la gente encuentra hospitales colapsados, la gente se está muriendo por falta de respiradores, por Dios, dejen de hacer campaña y preocúpense por el sufrimiento de la gente.